Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de fin de semana? Bien. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a continuar con el curso. Hemos venido estando trabajando con la función sí, la función sí anidada, sumar sí conjunto y la función contar sí. Pues ahora vamos a terminar, perdón, vamos a ampliar la función sumar sí conjunto y la función contar sí conjunto. ¿Qué me permiten? Hacer una búsqueda o una conteo estadístico de manera de manera con dos o más criterios a buscar. Ahorita les mando la hoja, permita. Para que podamos trabajar. Ahorita les estoy compartiendo la hoja. y sumar sí conjunto. Ok, me ayudan descargándola y validado. Gracias. Gracias. Bien, vamos a abrir la hoja y acá tenemos lo que les decía. Bien. Muy bien. Este el viernes nos quedamos con la función sumar sí, ¿verdad? Que nos permite hacer una, como un consolidado de una columna numérica bajo un criterio. Utilizábamos, por ejemplo, las compras o las ventas que hicimos por mes y en su momento lo hacíamos por por el tipo de código que pueda tener. ¿Sí? Pero ahora vamos a utilizarlo este vamos a utilizarlo con dos o más criterios. Por ejemplo, que busquemos por código, podamos buscar por lote o incluso por una fecha de vencimiento. Lo que siempre hay que trabajar es ¿cómo decirles? a consolidar una información de una base de datos enorme, ¿verdad? Que no tengamos los datos como repetidos y este que tengamos el criterio de búsqueda en la tabla madre, o sea, en la tabla, en la base de datos donde encontramos toda la información porque si no nos va a tocar construir el criterio de búsqueda como lo hicimos en el ejercicio que no teníamos como el criterio del mes, sino que tuvimos que construirlo con la función text. Esos son uno de los requisitos, ¿verdad? Bien, entonces vamos al ejercicio. Pero, ah, perdón, pero antes de todo, un breve recordatorio a los tipos de referencia absoluta de una celda en una columna y en una fila. Referencia absoluta de una celda habla de que por más que nos movamos a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, el valor que se encuentre como referenciado no se va a mover ese valor, ¿verdad? No se va a mover. Y en una columna, si nos movemos a la derecha o a la izquierda, la columna no va a brincar de, por ejemplo, de la A a la B, de la B a la C, pero si está, si esa la movemos de arriba hacia abajo, esta se va a brincar siempre en la fila, ¿verdad? Va a pasar de la 1 a la 2 y así sucesivamente porque tenemos fija solo la columna. Si tenemos lo contrario que dejamos fija la fila, perdón, acá, si nos movemos a la derecha y estamos en la columna A, se va a brincar de la columna A a la columna B, me refiero a la ubicación de la celda, ¿verdad? Pero si nos movemos de arriba hacia abajo, siempre se va a mantener, por ejemplo acá, siempre se va a mantener la fila 103, pero va a brincar de Q, R, ST, y así sucesivamente como estamos trabajando. Y la referencia relativa pues es que brinca de columna en columna, de fila en fila, porque hemos dejado libre como para que vaya a crecer. Se recuerdan los operadores básicos, sumar, restar, multiplicar, que tal vez la única variación que a este momento ya debemos denominar es que para multiplicar el asterisco y para dividir pues la fleta. Y las funciones básicas que debemos de manejar ya a este momento que son la suma, el promedio, contar números, máximos y mínimos. Y creo que más adelante les voy a explicar una función, una función que se llama subtotales, donde es un poquito más dinámico con respecto a lo que tenemos acá. solo me estaba tratando de ubicar porque también tengo otro curso de internet. Perfecto. Entonces, en esta sintaxis de la función sumar sí conjunto, lo primero que me va a solicitar es el rango que donde voy a sumar. O sea, una vez se cumplan los criterios, o sea, aquí, aquí, una de dos. Si yo le pongo dos o tres criterios, se tiene que cumplir sí o sí los dos o tres criterios que yo le ponga como búsqueda, como filtro, ¿verdad? Si es así, le marco en qué fila o en qué columna se encuentran los datos para sumar, que es lo que le colocamos en esta parte de acá. ¿Sí? En esta parte de acá que es un rango de celdas o en todo caso un administrador de nombre que abarca un rango de celdas. Luego, el rango del criterio uno quiere decir que en este rango se encuentra donde probablemente encuentre el criterio uno. Si tenemos lote, por ejemplo, lo voy a ir a buscar en el, por ejemplo, si van a ir buscando el lote, voy a ir a buscar esos lotes donde está el rango digitado toda la información de los lotes. Si tengo rango el criterio dos, pues aquí digamos que si es la fecha de vencimiento, voy a ir a buscar el rango o la ubicación de las columnas donde está la fecha de vencimiento. Entonces, esta es la sintaxis de sumar sí con uno. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta por el momento? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas acá? No, no, no. Bien, ok. Veamos, entonces quizás se va a terminar de comprender y este se termine de 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 fundamentar lo que estoy mencionando, ¿verdad? lo primero como siempre no bueno, esta tabla está conformada como en un momento por 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 x cantidad de códigos lo podemos ver en el filtro, ¿verdad? Aquí aparecen una cantidad de códigos y para no estar digitando la las descripciones una por una o estar copiando y pegando una por una y también acá como hay varios lotes vean por ejemplo puedo tener si yo selecciono un código el 040 0140 vean la vean la cantidad de 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 código el mismo código que tenemos como fila, ¿verdad? como datos entonces dentro de estas se encuentran alrededor de 6 lotes miren 2, 4, 6 entonces necesitamos depurar necesitamos depurar esa tabla en códigos y lotes por ejemplo si a Excel nosotros le decimos que depure por código él va a depurar de esta forma o que depure por lote ¿verdad? estos tres que están aquí por ejemplo estos que tienen el lote 1572 si le ponemos el filtro código él va a dejar solo uno porque todos exactamente todos tienen el mismo tipo y la misma cantidad de caracteres pero ya si lo filtro por lote aunque esta tenga el mismo código la misma descripción pero tiene un lote diferente me lo va a dejar como un valor único ¿sí? él revisa cada una de las filas y para poder concluir que una fila es igual a la otra tiene que cumplirse en todos los caracteres en todas las filas ¿verdad? en todos los campos de la columna si hay un campo que no es igualitario aunque sea por una letra me lo va a dejar como valor único acá me refiero que le vamos a hacer una copia a esta hoja FSS ¿verdad? C y ¿por qué voy a trabajar sobre una copia? porque voy a destruir los datos ¿verdad? los voy a destruir selecciono la tabla con control shift me barro a la derecha y con control shift la flechita a la derecha me barro a la derecha ¿verdad? y control shift la flechita hacia abajo la selecciono toda y nos vamos a la herramienta que ya conocemos o que ya hemos venido trabajando la encontramos en datos acá dice quitar duplicados le digo que si tengo encabezados le digo anular selección y le digo que haga una una limpieza por lote y por código entonces le damos aceptar y vamos a ver que ocurrió voy a quitar el filtro miren ya me había afligido un poquito voy a quitar el filtro ah pues si es de afligirse vamos a ver voy a quitar el filtro primero y le voy a decir que solo lo haga por lote entonces permítanme como que está mal seleccionada la tabla vean está mal seleccionada nuevamente la selecciono completa y ahora le quito la anulación código y lote y aquí me dice miren que se eliminaron 480 valores duplicados y que solo ha dejado 67 valores únicos entonces que quiere decir esto que entre lote y código existen 67 valores como diferentes tengo el código 0140 con el lote 1572 0140 con el lote 1387 y así sucesivamente y lo que trato de capturar es eso o sea evitar estar digitando verdad me traigo esta información para la tabla resumen lo pego como datos y ya tengo un filtro de lo que voy a trabajar me he explicado hasta esta parte si quiero corroborar que lo he hecho bien coloco un filtro acá miren tengo 6 o sea tengo el mismo código con 6 lotes distintos verdad vamos a corroborar si en realidad estamos bien coloco un filtro este coloco un filtro acá voy a filtrar el 0140 y valido si tengo 6 lotes acá 1 2 3 4 5 6 entonces si me sirvió el filtro de lotes me he explicado hasta acá se ha logrado ver practiquemos esto depurémoslo porfa en el caso de filtrar este sandrita me refiero que filtras aquí aquí filtras si estás hablando de acá filtras los dos el código y el otro o sea desexeleccionas todo y das código y lote y luego lo pegan como datos parten la no lo pegan lo pegan ¿Me validan cuando anden por acá? ¿Me validan cuando anden por este lado? Gracias por ver el video. 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 Y para no estar modificando datos. En dado caso, lo va a ir a buscar a esta columna de aquí, lo va a ir a buscar a esta columna de aquí, pero en la tabla, en la tabla donde están los datos, ¿verdad? No lo van a ir a buscar en la tabla resumen. Le doy F4. Aquí ya cumplió el primer criterio. Aquí ya cumplió el primer criterio. Aquí ya cumplió el primer criterio. Permita, vamos a ver... Permita, давайте... Lo vamos a volver a hacer porque tuve ahí un detalle, lo voy a hacer rápido ahora, sumar sí conjunto, el rango sumar va a ser este de acá, F4, le pongo 1000, me pide el rango del segundo criterio, del primer criterio, perdón, F4, le pongo 1000, me pide el primer criterio, lo voy a ir a buscar en la tabla resumen, el criterio, ¿verdad? El rango lo voy a ir a buscar a la tabla madre, que es el lote, F4, 1000, y el criterio lo voy a buscar siempre en la tabla resumen, y ahora sí, miren, ya aquí me está tirando un resultado, lo logran ver, 1130, quiere decir que de este código, este lote, tenemos 1130 bultos, validémoslo, me voy, 140, lote, 15, ¿cuál era? 72, ¿verdad? 15, 72, y me dice que hay 130, vamos a ver, sumo, y aquí me dice que tengo aquí abajo, 1130, entonces está funcionando de manera correcta, el lote, el lote, quito el filtro, limpio el filtro, y este, corro la fórmula hacia abajo, ahorita tengo un problema con, con el copiado del portapapeles, no logro descubrir que es lo que me ha desconfigurado el portapapeles, después que di unas clases aquí, de Excel intermedio, le doy pegar, perdón, le voy a dar pegar como fórmula, y vean, por lo menos de manera general, 20,209, 20,209, 20,209, o sea que me está funcionando de manera correcta la fórmula, ¿se ha logrado ver? ¿se ha logrado ver? ¿se ha logrado ver? practiquemos entonces y manden 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 evidencia manden puede colocar la la fórmula ahí está ya la fórmula la fórmula la fórmula Gracias. 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 ¿Todo bien? ¿Me he logrado correr? Solo Sandrita me está mandando aportes. Por el momento este último no. Aquí lo hemos hecho por dos criterios, vean, por lote y por código, ¿verdad? Ya vamos a trabajar uno bajo tres criterios. Ok, Ale, le vamos a dar el tiempo. Mucho gusto, Ale. Lo podría volver a repetir. Gracias. 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 Acá les voy a dejar como la sintaxis para que puedan verlo. Gracias. 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 ¿Puedo avanzar con él? Alicia. vara. voy a avanzar con él. muy bien Ale muy bien perfecto una carita alegre de poner porque lo has hecho bien dale a aceptar te da 48 porque tú estás buscando así como me estás tirando este valor f9 c9000 luego e9 9000 donde dice criterio 1 ponerle i9 y donde dice criterio 2 ponerle k9 o sea ustedes deben de fijarse en esto que en la primera celda todos comienzan el rango es 9000 o sea 9 i1000 9 i1000 y la primera celda es i9 y aquí es k9 y por ejemplo en el caso de en el caso de Ale está mandando que aquí donde dice criterio 1 le ha puesto i10 no sé si lo logras ver me he explicado bien si no borrarlo y volverlo a hacer a veces la función sumar sí como que agarra clave agarra llave mejor dicho así a los salvadoreños agarra llave y por más que lo revisas no se desenganche borrarlo y volverlo a hacer pero no está como perderse así como lo has hecho no está como perder solo solo verle con la referencia avancemos entonces ¿verdad? quizás con este otro ejercicio lo terminamos de comprender ya que es exactamente lo mismo lo único que voy a hacer es agregarle un criterio más nuevamente hago la copia del criterio perdón hago la copia de la hoja que quiero depurar porque voy a como decirle voy a destruir los datos selecciono la tabla control chip derecha control chip hacia abajo me voy a datos le digo quitar duplicados anular selección selecciono código interno hilote y le doy aceptar me ha eliminado 480 valores y me ha dejado 67 como valores únicos creo que ya teníamos ya teníamos precedente de esto ¿verdad? ¿me ha explicado hasta acá? ¿se ha comprendido? ¿cómo lo he depurado? entendería que sí ¿verdad? bueno necesito que me ayuden porque fíjense que de requisito solo este grupo se me está quedando sin colocar las cámaras ya son varias veces que insistimos que coloquen la cámara y no lo hacen y a la vez necesito que interactúen porque después se me quedan sin aprender y este se han dado las posibilidades y se ha aperturado para poder expresarse lo que necesitan entonces por lo menos con la cámara me facilitan a veces cuando hacen algún movimiento con la cabeza o con la mano a poder avanzar ¿verdad? sí vamos a repetir como lo que dice Ale ¿verdad? acá tengo la tabla la base de datos completa miren la base de datos la tengo completa seleccionada nos vamos a quitar duplicados elimino la selección de datos solo le doy click en código interno y en lote porque quiero que me haga una clasificación de eso ¿estamos bien hasta ahí? le damos a aceptar y ya hemos depurado entonces me vuelven a salir los 67 los mismos 67 datos ¿verdad? solo voy a seleccionar voy a seleccionar código descripción cantidad lote y fecha de vencimiento le doy copiar lo pego como dato en esta hoja y ya tengo ah permítame aquí voy a eliminar esta columna miren porque esta columna no la necesito elimino esta columna y solo copio estos datos ¿verdad? copio de aquí para acá quiero ver cómo está el formato el formato está de esta forma y borro esta cantidad que no que no que no no viene el caso esta cantidad miren aquí voy a hacer vamos a hacer una una corrección vean vamos a hacer una corrección vamos a hacer una corrección vamos a regresar a la tabla a la tabla madre porque se me había escapado se me había escapado que también vamos incluyendo la fecha de vencimiento si la fecha de vencimiento voy a eliminar esta columna de aquí esta columna porque no la necesito no la necesito porque es lo que quiero encontrar ¿verdad? la elimino y selecciono toda la tabla con chip y chip hacia abajo entonces esperen vamos a hacer una copia mejor porque aquí ya está toda toda maleada aquí ¿verdad? ok aquí la tengo completa esta tabla de aquí le voy a quitar los bultos permíteme y ahora sí la selecciono completa esta tabla aquí que he hecho la copia aquí tengo 547 repito ¿verdad? me voy a datos luego me voy a quitar duplicados deselecciono los campos elijo código interno lote y fecha de vencimiento porque son los tres criterios que necesito que tienen como uno ¿vamos bien hasta aquí? le doy a aceptar y ahora sí este tengo 108 datos miren 108 datos donde tengo lotes de diferentes fechas y diferentes códigos selecciono y lo pego como datos en esta parte y ya logré depurar los 108 datos preguntas aquí ¿preguntas? no ahorita no voy a ampliar acá para ver sus respuestas bueno ok hagamos algo para no ser tan tedioso esto ¿verdad? oigan bien hagamos algo para que no estemos ahí con el sí y con el no si yo les pregunto hay pregunta y no dicen nada pues quedamos claro que puedo continuar pero si usted digo hay pregunta y usted me dice ingeniero mire repita esto pues con todo gusto lo hacemos pero el silencio me va a dar la palabra a mí de que todo está bien ¿sí? ¿les parece? y para prueba pues sí me parece ok y así evito que sí que no que sí que no ¿verdad? bien ok aquí ya tengo depurado los datos repito este es el cuadro resumen de los cuadros resúmenes vamos a capturar los criterios y del del cuadro madre vamos a capturar los rangos o sea esto tendría que estar separado en otra hoja para que la tabla madre no sea manipulada pero aquí para efectos de hacerlo más rápido lo tenemos así ¿verdad? entonces voy a aperturar la función sumar sí conjunto siempre me pide el primer el rango para sumar nos vamos a la tabla madre sumo esta columna le voy a dar F4 hasta 1000 o sea por si llegamos a alcanzar una celda de 1000 ¿verdad? ¿por qué le doy F4? ¿por qué le doy celda absoluta? porque cuando lo arrastre si no lo es absoluta él se va a brincar de la E16 a la E17 y de la E1000 se va a brincar de la E1000 a la E1001 entonces por eso lo dejo fijo porque el rango siempre tiene que ser el mismo me pide el rango del criterio 2 nos vamos a la rango del criterio 1 perdón nos vamos a la tabla madre selecciono F4 le pongo 1000 si aquí arriba comenzó con la fila 16 aquí también si aquí termina con la fila 1000 aquí también el criterio 1 vamos a la tabla resumen luego rango del criterio 2 vamos a la tabla madre va a ser el lote ¿verdad? F4 comenzamos en la fila 16 terminamos en la fila 1000 criterio 2 lo vamos a tomar de la tabla resumen agarro el primer lote luego el rango del criterio 3 F4 comienza en 16 y termina en 1000 si no me da espacio y le doy tab y elijo el criterio 3 y elijo la fecha de vencimiento que está en ese criterio ¿verdad? en esa celda le doy a aceptar y acá me está diciendo que tengo 480 ¿cómo sería? 1572 13 de agosto código 140 pongo acá un filtro para colaborar 0140 1572 y 13 de agosto ¿verdad? sumo y aquí abajo me está diciendo que hay 480 o sea que la fórmula me está corriendo bien elimino los filtros y solo arrastro y como les digo me está fallando el copiar pegar 229 mil doscientos nueve y veinte mil doscientos nueve aquí igual veinte mil doscientos nueve ¿Me he explicado con esto? ¿Practiquemos esto entonces si no hay preguntas? ¿Practiquemos esto? ¿Practiquemos esto? ¿Practiquemos esto? Gracias. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Me avisan si necesitan más tiempo o pasamos a la última, que es contar sí conjunto. Gracias. 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 Muy bien. Y ya para terminar. De igual similitud, tenemos la función contar sí conjunto. Donde la sintaxis va a venir dada por, si no la tengo, contar.sí.conjunto. Va a venir dada por el rango del criterio 1, que por ejemplo aquí vamos a agarrar el rango de las fechas de los códigos. El criterio 1 va a ser el que se encuentra aquí arriba, F4. Este criterio que tengo aquí, que lo he creado con una lista de datos, que ya algo que ustedes tuvieron, hemos venido trabajando en todos los cursos de Excel básico. El rango del criterio 2, que sería la descripción, F4. Y el criterio 2 va a ser acá, la descripción, ¿verdad? Como le doy F4. Y aquí me está dando un resultado. Miren, me dice 3. Entonces, lo que me está diciendo este resultado es que existen tres datos. Aquí no son celdas, aquí ya son datos, porque son dos criterios. Existen tres datos que tienen esta característica, que tienen el código 0141 y la descripción producto 1. Tal vez aquí lo voy a cambiar a lote, porque digamos, es más representativo el lote. Y en el dato buscar, en el segundo, no va a ser la fila D, la columna D, sino que la columna E, F4. Entonces, veamos. El rango del criterio 1, ¿verdad? El criterio 1 es el código, ¿a dónde está el rango? Está en la columna C12, de la C12 a la C23. El criterio 1, que es el código, que está en la celda J7. Rango del criterio 2, está en la columna E, 12 hasta la 23. Aquí comenzamos con 12, también tenemos que comenzar con 12 y terminar en la 23, como lo hemos hecho en la anterior. Y el criterio sería J8. Aquí me da 0 porque no le he cambiado el nombre ya. Le voy a aceptar y digo que de este código, con este lote, se encuentran cuatro valores con esas condiciones que hemos creado. ¿Todo correcto hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Si todo se ha quedado claro, pues practiquémoslo. Es el problema que descargué uno que no era el rango. Voy a descargarlo posteriormente. Bien. Ok, a los que están practicando, pues practiquen. Voy a mover la cámara aquí para que puedan ver la información. Aquí está la fórmula, miren. Aquí la pueden ver. Voy a tratar de subirles el video lo más rápido posible. Recuerden, miren. Quizás a ustedes se les confunde un poco el tema de tanto rango, ¿verdad? Tanto rango, ¿verdad? Pero igual, por eso mismo les digo, traten de sacrificar esta hora, ya sea para estar como oyente o para estar como practicante. Porque estos niveles de avanzado hacia, perdón, de intermedio hacia avanzado, y ya cuando estemos en avanzado, demanda mucha atención y mucha práctica. Entonces, concentrémonos, no nos distraigamos. Y la comunicación es importante, ¿verdad? La comunicación en el punto de que se pueda ver que si hay algo que no se comprende, ¿verdad? Lo podemos manejar en el momento. Pero que no sea una razón, digamos, que vaya, mire, repítame eso porque me puse a ver el teléfono. O sea, como les digo, sacrifiquemos esta hora, si solo es una hora al día, ¿sí? Solo es una hora al día porque probablemente están aprendiendo algo nuevo. Y cuando aprendemos algo nuevo, la mente como que no está familiarizada. Entonces, cuando nos vayamos familiarizando, si ustedes van dando seguimiento a las funciones contar sí, sumar sí, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, van a ampliar su mente en un nuevo conocimiento. Y las otras funciones que vienen más adelante no van a ser tan dificultosas porque ya tienen como ese razonamiento o esa apertura de análisis con rangos. Es lo que yo les sugiero para que no se me vayan a frustrar con esta, con este modo. Bien, otra cosa. Yo esperaría que si practican, manden evidencia, ¿sí? Esto nos da una constancia de que se está comprendiendo. Bueno, estoy claro de que, ¿cómo decirles? De que siempre va a haber algo que mejorar por parte mía, pero si no lo expresan o si no levantan la mano, uno no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, practiquen. Eso a mí me da evidencia de que se ha comprendido. Y si no lo practiquen y no mandan evidencia, pues me deja dos opiniones, ¿verdad? Que sí lo hicieron, pero no lo quieren compartir o dos no lo hicieron y mucho menos lo van a compartir. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche. Y este primero nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. そうそう. Buenas noches. Gracias.